Hola cáncer, son unas 70 y menos aquí. Perdón, aquí les digo de Instagram para hacerte tu tirada de esta semana, del 17 al 24. Aunque el tiempo es energía y fluye, cuando sea que a esta altura llegue a ti, si el título te llama la atención y sientes que el mensaje te pega, pues reclámalo como tuyo porque es tuyo. Igualmente, esto puede que ya te haya pasado, te pase esta semana o en el futuro, ¿ok? Es para cáncer, son unas 70 y menos, pero es general, no les voy a pegar a todos. Así que tome lo que les peden, dejen el resto, ¿ok? Seamos acá y aquí yo voy a sacar la energía de tuya, cáncer, ¿ok? Pero a veces eso se saca como una energía espejo, donde tú vas a sentir que esto a lo mejor le pega a la otra persona que estás conectando. Igualmente, si eres cross washer, mirando para cáncer, pues puede que tú seas tú o tu cáncer. Yo hice una versión extendida de esta lectura, para eso de ustedes que quieren saber de la persona especial, su persona especial, esa versión está en mi página de Patreon, para las personas que patrocinan este canal, o pueden comprarla individualmente, ¿ok? Ambas informaciones, ambos enlaces están abajo en la caja de descripciones. Si eres en Patreon, bueno, tiene otros beneficios y tiene acceso a todas las lecturas, pero si no, pues también pueden ser individual, ¿ok? Comenzamos con la estrella. Me habla de una energía donde tú no quieres perder las esperanzas. Tú no quieres perder las esperanzas en esta situación. Tú sientes que quieres luchar por esto. Quieres un nuevo renacer. Quieres encontrar la luz para ver cómo puedes arreglar esta situación. Estás tratando de mantener tu optimismo. Optimista. Optimismo. Optimista acerca de lo que está sucediendo acá. Para algunos de ustedes, aquí hay alguien que los ve a ustedes como su esperanza, o ustedes ven a alguien como su esperanza. Aquí hay algunos de ustedes también, puede que sientan que esta persona tiene luz propia, o esta persona ve esto de ustedes. Esta carta brincó fuertísima. La luna. Hay cosas ocultas acá. Yo creo que tú lo sientes intuitivamente. Tú estás metiendo las esperanzas de que estas cosas ocultas que tú estás sintiendo en realidad no sea lo que tú crees que está sucediendo. Pero tú quieres, también tu intuición te está diciendo, te está guiando. La luna me habla de intuición. A veces tú sientes como cambios de energía, como que tú sientes, ok, hoy tú dices, ay, es locura mía, y mañana te sientes que sí, que sí, es verdad. Ok, como tu intuición te está guiando. Aquí vemos el caballero de espadas que, mira, en este tarot es idealismo. Tú estás idealizando una relación, o esta persona te está idealizando a ti, pero en realidad tú sientes que aquí hay algo que está sucediendo rápido y tú no acabas de entender qué es, o sea, no captas qué es. Aquí vemos que a lo mejor tú a veces estás metida en, aquí hay dos personas, entonces, o sea, como que a veces tú cambias de humor. O sientes que la persona, aunque tú estás, hace esto. Aquí sientes que hay una persona que es impredecible, o tú estás de una energía impredecible, que hoy está de una manera, la otra, o algo sucede de pronto, a lo mejor hay discusiones de pronto, el caballero de espadas lógica. Tú estás tratando de utilizar tu lógica, o te están pidiendo que utilices tu lógica, o tú estás conectando con alguien que es, o un signo de, por cierto, tengo aquí acuario fuerte, o un signo de Aries, acuario, libra, gémenis, que no tiene que ser, o puede tener un subleta astral. Ok, o aquí te están pidiendo, o esta persona está actuando hacia ti un poco fría, un poco cortante, una persona que a lo mejor cuando te habla, te habla fuerte, a veces te lastima porque tenemos el caballero de espadas y el rey de espadas. Aquí siento también que alguien está usando su cabeza, pensando algo, planeando algo, y uno de ustedes dos también mantiene unas esperanzas, o quiere sanar esto, o tú estás tratando de usar tu lógica para tratar de descifrar qué es lo que tú estás sintiendo, que no acabas de descubrir. Aquí para algunos de ustedes están conectando con una persona que puede ser ahogado, bueno, en ventas, muy bueno con la palabra. Aquí estoy sintiendo que para algunos de ustedes hay aquí algún trabajo, que ustedes están, tenemos mensajes, hay comunicación acá, hay comunicación acerca de algo que estaba secreto. Algo que estaba secreto, hay una comunicación, creo que va a salir a la luz. El caballero de copas, ok, aquí hay sentimientos secretos, aquí quiero una oportunidad y ese es de copas. Alguien está aquí metido en su memoria. Puede ser alguien del pasado que viene regresando a ti y has hecho una oferta cáncer, una oferta para reconciliarse. Puede que empieces a comunicar con alguien de tu pasado, o simplemente de ustedes teniendo un hostaje acerca del pasado. Pero hay que dar algo oculto. Aquí tú te estás comunicando ocultamente con alguien de tu pasado, ok, que te quiera una nueva oferta. Hay una comunicación clara acá, o tú sientes que la persona con la que tú estás conectando, ahí está comunicándose con alguien que posiblemente es del pasado. Aquí hay una energía de querer sanar. Aquí veo a alguien que no puede soltar una relación, ok. Aquí hay un ex o alguien que tú sientes que es una amistad o algo así, ok. Y esto puede ser de tu parte o de parte de la otra persona, o si no, es un alma gemela que ustedes han conectado varias vidas. En la parte de trabajo, no sentí mucha energía financiera acá, pero esos de ustedes en el trabajo van a estar bien, ok. Ustedes van a estar enfocados, o sea, en su trabajo van a brillar, a lo mejor van a hacer algo esta semana que van a ser reconocidos, ok. Vamos a ver qué más tengo para ti. Mira, mereces amor, vale la pena esperar. Yo creo que tú sientes aquí que alguien no te da el amor que tú mereces, o alguien va a entrar a tu vida que te va a tratar como tú crees que tú lo mereces, ok. Aquí hay una energía de que alguien siente de que la otra persona no le da el amor que merece, y le están diciendo aquí que vale la pena esperar, ok. Que viene algo para ti. Lo que está sucediendo para ti es por algo, es tiempo divino. Creo que por mucho tiempo tú has sentido que no estás siendo amado o amada o esa carta de mereces amor y we're waiting for. Ustedes, y creo que ustedes llevan tiempo así. Y viene alguien hacia ustedes ahora que les va a hacer sentir amados, ok. O ustedes van hacia alguien, vamos a ver qué dicen los arcángeles para ustedes acá. Saludo celestial, el arcángel Asrael. Tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. Si han estado preguntando si ustedes, sus seres queridos también, algunos de ustedes se han estado conectando con algún ser que está en otra vida. O hay un ser de otra vida, abuela, abuelo, que los está protegiendo. Los está protegiendo. A lo mejor ustedes han soñado con esta persona. Vivir saludablemente. El arcángel Rafael come bien, duerme lo suficiente y hace ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Ok. Algunos de ustedes le están pidiendo acá que miren su alimentación, o sea, que hagan ejercicio, se mantenga lo más saludable posible. Asume lo que eres, el arcángel Miguel. Eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios. Eres amado de todo corazón. Si están teniendo inseguridades, aquí están diciendo que esas inseguridades más bien se arreglan fácil con ejercicio, si hay inseguridades físicas. Ok. Porque cuando uno come saludable, uno empieza a tener más claridad. O sea, acá está en el trabajo, nos ayuda. Aquí están diciendo que ustedes no se dejen, si hay problemas de confianza, que trabajen en esto. Ok. Que se quieran, que ustedes son seres únicos, seres de Dios. Paciencia. El arcángel es fiel. Tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos. Sin embargo, necesitas tus cuidados y tu paciencia. O sea, esos de ustedes que tienen ciertos sueños y quieren algo, la ley de la atracción funciona. O sea, ustedes lo escriben o saben lo que quieren y lo dejan ir. Ok. Entonces aquí le están pidiendo que hagan precisamente eso. Ok. Cáncer, si quieres ver la visión extendida, donde hablamos de la persona de tu interés, donde vemos qué siente, qué quiere, cómo piensa, qué intenciones tienes, pues abajo te dejo el enlace. Puedes hacerlo individualmente. Si son nuevos, por favor, suscríbanse, denme un me gusta. Y aquí les dejo también abajo el enlace de las cartas nuevas que saqué, que son oráculos de mensajes canalizados. Tienen faltas autográficas y las iba a corregir, pero fui a dejarlos así porque fueron mensajes canalizados. Y también el enlace para eso, si la quieren comprar, está abajo en la caja de descripciones. Así que bueno, cálcer, mucha luz, mis decisiones para ustedes. Bye.